Y de acuerdo a lo programado en la agenda, comenzamos con el Foro Público de Políticas. Mi nombre es Sergio Rojas, trabajo en LACNIC, soy responsable por el área de servicio de registro de LACNIC. Tengo aquí a mi derecha a Carlos Plasencia, él es venezolano, trabaja para la empresa BT. Quizás muchos de ustedes recordarán que en el evento anterior, LACNIC 21, ha finalizado el periodo de Max Larson, como moderador del Foro Público, ocupando así, Carlos, ese lugar. Así que vamos a dar una calurosa bienvenida a Carlos en su primera actuación como moderador del Foro Público de Políticas de LACNIC. Bien, el foro consta de dos moderadores, el segundo moderador es Nicolás Antoniello, él es uruguayo, trabaja para la empresa Antel, desafortunadamente no se ha podido acompañar en este evento, debido a que ya ha agendado otros compromisos y se solapaban sus actividades. Por lo tanto, este foro va a ser moderado únicamente por Carlos Plasencia. También seguimos con Carlos Martínez, el CTO de LACNIC, tiene una presentación sobre vacíos en las políticas, los cuales serán interesantes presentar algunas propuestas para mejorar las políticas en beneficio de la comunidad. Siguiendo el orden, Jorge Lam, él trabaja para el Level 3, es autor de una de las políticas, de las propuestas, y Ricardo Patara, al final, del NIC.br, también es autor de unas políticas. Bien, sin más preámbulos, los dejo en manos de Carlos Plasencia, y damos así inicio al foro público de políticas de LACNIC. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al 22º foro público de políticas de LACNIC. Como acaba de decir Sergio, mi nombre es Carlos Plasencia, y voy a hacer una breve introducción para los que no están muy familiarizados con el tema. El foro público de políticas se encuentra abierto para cualquier miembro de LACNIC que esté interesado en el tema. Estas políticas, las propuestas de políticas son discutidas en la lista pública de correo, donde se presentan alternativas, opciones, objeciones, y todas son presentadas con un tope de cuatro semanas antes del foro público de políticas. Las decisiones de si estas políticas van o no son tomadas en base al consenso. Pero, ¿a qué se llama consenso en LACNIC? No, perfecto. Una propuesta de política alcanza consenso cuando se obtiene una mayoría significativa, cuando una mayoría significativa apoya dicha política y no se encuentran objeciones técnicas ni quedan vacíos o respuestas fallidas. Luego de este foro, los moderadores, en este caso únicamente yo, podemos tomar tres decisiones respecto a cada política. Si esta alcanza consenso, vuelve a la lista pública de políticas para afinar los últimos detalles, un periodo de últimos comentarios de 45 días. Luego de ahí, es ratificada por el directorio. Si no se alcanza el consenso, la política puede retornar a la lista pública para seguir las discusiones y afinar los detalles que faltan. O en el peor de los casos, si no alcanza ningún consenso y el autor está de acuerdo, se abandona la política y se retira de la lista pública. ¿Quién puede participar en estos comentarios? Todos los que se encuentran en esta sala pueden y deberían participar en el debate aportando sus opiniones, dando sus perspectivas respecto a la política. Alternativamente, sabemos que hay un chat para las personas que no pudieron asistir al evento. También se tomarán en cuenta sus opiniones y sus votos a través del chatroom. Luego de eso, si se llega a hacer un llamado al consenso, todos los que se encuentran aquí, inclusive los del chatroom, tienen la posibilidad de presentar su apoyo o no a la política. Todo esto cuando sea llamado por los moderadores. La participación remota, para los que no se encuentran aquí, la tienen en el link que estoy presentando y por Twitter en el hashtag LACNIC22. Un resumen de lo que pasó en Cancún, en México, en el último foro público de políticas, fue retificada la política 2013-4 del manejo de recursos de Internet devueltos y entre las políticas que no lograron el consenso o que no fueron retificadas por el directorio, se encuentra la transferencia de recursos IPv4 a InterRIR, publicar por FTP la información de los IPs reasignados y la 2014.1 que, a pesar de que llegó a consenso en el foro, no fue ratificada por el directorio. Eso fue para crear una reserva de espacio IPv4 exclusivo para el despliegue IPv6. Voy a dar una breve agenda, siguiendo lo que dijo Sergio, de las políticas que serán presentadas el día de hoy. La primera va a ser por Jorge Lam, que va a tocar el tema de la modificación del texto de requisitos para la distribución de SNS. Luego nos acompaña Ricardo Patara con la actualización del proceso de desarrollo de política. Y, por último, a pesar de que no es una política, el señor Carlos Martínez va a tocar un tema de unos vacíos detectados en las políticas de LACNIC. Entonces, por favor, damos la bienvenida al señor Jorge Lam. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a presentar una propuesta de cambio de política para lo que es la asignación de sistemas autónomos. Bueno, básicamente mi presentación va a estar en tres partes. La primera es hablar acerca de la política actual. Después voy a hablar sobre las razones que motivan este cambio en la política. y, por último, la propuesta de política que se está haciendo. Para esto, bueno, para la política actual voy a tener que leerla como para que todos nos ubiquemos acerca de qué es lo que dice. La política actual dice LACNIC distribuirá números del sistema autónomo a las organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos. Uno, la organización debe ser multiprevedor y dichos prevedores deben de tener dos o más sistemas autónomos independientes al momento de la solicitud o tener programado convertirse en multiprevedor en menos de dos semanas a partir del momento de la solicitud. Dos, enviar la documentación detallada describiendo la política de roteo de la organización solicitante la cual debe ser única y diferente de aquella aplicada por el ASN al cual se conecta. Esta documentación debe incluir el protocolo de roteo externo a ser utilizado, direcciones IP que van a componer el ASN y una detallada explicación de las razones porque su política de roteo es diferente a aquella de sus prevedores. Esa es la parte de la política que se propone cambiar. Quisiera que presten atención a las partes que acabo de resaltar. En la política, en el párrafo inicial, indica que se deben cumplir los siguientes requisitos. Esa frase de los siguientes requisitos da a entender que ambos requisitos, es decir, requisitos 1 y 2, deben de cumplirse simultáneamente. El tema está en que el requisito 1 hace referencia a que la entidad debe ser multiprevedor y el segundo a que debe tener una política de roteo única. Estos dos requisitos no necesariamente se van a cumplir en simultáneo. Bueno, y en la práctica, en realidad, actualmente, se da a sistemas autónomos, ya sea si es porque es multiprevedor o porque tiene una política de roteo única. Entonces, ahí, básicamente, una de las razones de este cambio también es un poco arreglar un poco lo que dice el texto para que sea un poco más claro. También, si nosotros vemos la política actual, solamente se está asignando sistemas autónomos a las entidades que ya sean multiprevedor o que tengan política de roteo única. pero en la actualidad, no solamente estas instituciones necesitan sistemas autónomos. También se pueden dar casos de pequeños ISPs que solamente tienen una única conexión y necesitan sistemas autónomos. Y estos ISPs, por ser pequeños, no tienen el suficiente dinero para pagar dos enlaces. Y es muy caro y con esto le estamos negando un sistema autónomo a una entidad que realmente lo necesita. También podría haberse un caso de una institución educativa que tiene un link y necesita un sistema autónomo para fines educativos, ¿no? Para que muestre cómo se preparan las redes, también necesita un sistema autónomo. Y hay muchos casos medios raros que se están dando también que yo he visto que por no tener sistemas autónomos hacen cosas medias extrañas en la red y todo eso se solucionaría si tuviese un sistema autónomo propio. Otro punto que también quisiera que observen es la parte donde dice que básicamente dice que si no se tienen los requisitos, o sea, se puede solicitar el sistema autónomo con dos semanas de anticipación a cumplir los requisitos. Me gustaría cambiar ese tiempo de dos semanas a seis meses. ¿Por qué? Porque muchas veces los trámites internos que hay que hacer, bueno, trámites internos y externos del momento en que uno desea tener un sistema autónomo hasta que logra cumplir con todos los requisitos, puede tardar ese tiempo. Y dos semanas es muy poco. Hay trámites, bueno, de los requisitos internos de la entidad que uno tiene que hacer hasta trámites externos, ya sean, qué sé yo, trámites para atender fibra o trámites para obtener un proveedor externo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y dos semanas es muy corto. Bueno, con todo lo que he dicho, las razones por las que se plantea este cambio de política se pueden resumir en tres. La primera es simplificar o aclarar el texto de la política. Lo que se va a proponer y ya ustedes lo van a ver es tener igual dos requisitos los cuales van a ser complementarios en TACI. El primero va a ser, cuando ustedes vean, se van a dar cuenta que va a ser referencia a los requisitos técnicos y el segundo son un poco requisitos más administrativos y ambos se tendrían que cumplir pero ambos van a ser requisitos complementarios. Después, la segunda razón es ampliar el alcance de asignación de AES que no solamente sea a multipevedores y a aquellas entidades que tienen política de roteo única sino también que se pueda aplicar por ejemplo a pequeños o a cualquier entidad que necesite un sistema autónomo. Y la tercera es modificar la anticipación con la que se pueda solicitar un sistema autónomo. Es ampliar el tiempo de dos semanas a seis meses. Con esto la propuesta de política quedaría de la siguiente forma. Bueno, voy a leerla. La CNIC distribuía los números del sistema autónomo a las organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos. Uno, la organización debe tener necesidad de interconexión con otros sistemas autónomos al momento de la solicitud o tener programada la necesidad de interconexión en menos de seis meses a partir del momento de la solicitud. Luego de cumplir este plazo la CNIC podrá revocar el sistema autónomo asignado en caso de recursos no haya sido utilizado. Dos, detallar la política de roteo de la organización solicitante indicando los sistemas autónomos con los que se interconectarán y las direcciones IP que serán anunciadas a través del sistema autónomo solicitado. Bueno, esa es la propuesta de cambio y así quedaría finalmente. Y eso sería todo. Muchas gracias. lo dejo ahí en la política propuesta para las preguntas o observaciones que tengan. sí, ya está abierta la ronda de comentarios. Por favor, hagan una fila, presentarse y recuerden hablar lento para el apoyo a los intérpretes. Mi nombre es Cristian Noflarty y la propuesta estuvo en la lista desde hace muchos meses. Es una propuesta muy importante para ayudar a las redes que quieran interconectarse y la interconexión de redes es fundamental para el desarrollo de Internet. Entonces es una política súper necesaria y un cambio que esperamos desde hace mucho tiempo y si bien hubo algunas dudas en la lista, el texto se fue acomodando para dejar creo conforme a la mayoría. A último momento tal vez hubo alguna preocupación y alguna duda sobre si el texto era claro o no pero si el staff del ACNIC lo considera claro creo que es más que suficiente para que aprobemos la política entre todos. Hola, Arturo Servil. Yo como lo dije al principio creo que era muy sencillo nada más agregarle un O por allí o sea decirle que cumpla con cualquiera de una o la otra incluso pensaba que la política como está era suficientemente entendible para servicios de registro como para aplicar cualquier caso complicado entonces en mi opinión inicial no creo que se necesitaba ningún cambio en un momento dado con un no por allí era más que suficiente pero el resultado creo que está bien o sea no le veo mayor problema o sea no tendría yo ningún problema como lo dije en la lista obviamente será perfectible en el futuro si algo no está bien pero como está la política que propone Carlos me parece me parece bien pensaba que no era muy necesario cambiarlo pero tampoco veo nada complicado en el cambio hay solamente un comentario Arturo es verdad el O hubiese solucionado el tema de la claridad de la política pero si se ponía el O igual la política sin nación iba a seguir siendo restrictiva en cuanto a que solamente iba a dar aquellos que tuviesen sean multi proveedores o tengan política de roteo única en este caso el alcance se abre un poco cuando tú necesitas un sistema autónomo es porque tu política de roteo es única y es diferente de tu proveedor si es verdad yo también cuando es cierto pero estoy de acuerdo que la tuya lo aclara un poco o lo aclara de alguna manera porque mucha gente quizás de hecho de lo que a veces veíamos que no entendía que esta era una segunda opción y que su política inherentemente era diferente porque necesitaba un sistema autónomo porque tenía que hacer piling con alguien más porque tenía que comunicar con un IXP en ese momento ya tu política es diferente a la de tu proveedor entonces aplicaba pero estoy de acuerdo que la tuya quizás lo hace más claro entonces está mejor ok gracias puedo contestar Arturo si bien la política anterior podía permitir alguna interpretación no siempre era interpretada de esa forma y muchas veces se rechazaban peticiones del sistema autónomo porque se interpretaba la política tal como estaba escrita teniendo que cumplir las dos condiciones por eso creemos que es tan bueno dejarlo bien claro Rodrigo Arenas de NIC Chile mira yo entiendo la necesidad de aclarar para la resolución de las controversias dentro de la aplicación de la política sin embargo extraño dos cosas de las tipos de asignaciones una que nos hace referencia a cuál es el requisito mínimo de prefijo o de alguna política relacionada con el prefijo ruteable tanto en IPv4 como en IPv6 y lo segundo que una entidad chica que decide tener recursos para implementar BGP con un solo proveedor tiene derecho a tener su número autónomo porque en algún momento él puede decidir cambiar de proveedor y si él está firmando con RPKI su registro con su número autónomo es un proceso más limpio y más transparente aun cuando siempre va a tener solo un proveedor porque va a ir rotando yo entiendo que RPKI permite firmar el mismo recurso con distintos números autónomos pero que técnicamente se puede hacer algo no significa que sea razonablemente bonito por decirlo de una forma claro a ver yo voy a tomar un poco lo que mencionó Cristian hace un momento la política a veces no se entendía de esa forma ahí hay hay personas que sí piensan de que la política anterior permitía que entidades con IPs y necesidad de hacer un BGP se le asigne un sistema autónomo pero había otras personas que no lo entendían de esa forma y es más hay muchos casos de entidades que han pedido sistemas autónomos a la ACNIC cumpliendo todos esos requisitos que tenían IPs tenían necesidad de BGP y se desnegaba el sistema autónomo mi punto va es que yo estoy de acuerdo en el fondo de que debemos ser súper explícitos en cómo ser para que no haya ambigüedades en la aplicación sin embargo sigue faltando el hecho de que estamos siempre apuntando a que la persona tiene que tener al manejo dos conexiones o sea la empresa la empresa o lo que sea cuando cumple los requisitos de tener un prefijo ruteable y anunciable por BGP puede tener solo un proveedor normalmente por varios años y solo lo que él quiere hacer es cambiar de proveedores y eso es mucho más simple cuando yo tengo un número autónomo y si a eso le sumo además a RPKI yo siempre estoy anunciando mi número autónomo con mi prefijo y no tengo que estar pidiéndole firmando con otros números autónomos mi prefijo Sí claro pero justamente eso es lo que pasaba porque a las entidades que solicitaban esos sistemas autónomos no siempre se les terminaba dando la política el sistema autónomo pero creo que entiendo la preocupación de Rodrigo tú voy a decir un paso más todavía ser un poco más flexible y ni siquiera dejar lugar a que le puedan quitar el sistema autónomo si no se interconecta con más de uno sin embargo creo que el texto dice la CNIC podrá revocar el uso de RPKI y tener un único proveedor creo que es razón suficiente para que no se lo revoque Sí, pero el cuento es el podrá ¿por qué? si yo tengo un número autónomo y tengo una conexión y decido hacerlo de esta forma con un proveedor aunque sea por 3 años o 5 y después de 5 años decido cambiar de proveedor no estoy incumpliendo nada cumplo el requisito de tener el prefijo ruteable tengo un número autónomo tengo una política de uso y ya y seguramente lo vas a conservar tal vez es una mejor adicional para un texto futuro partimos de una política actual que es súper restrictiva a una que trata de hacerlo un poco más flexible y ese sería el último paso para que sea absolutamente flexible y posiblemente sea así en el futuro Buen día mi nombre es Ariel Weger yo represento a la cooperativa telefónica de Villa Gobernador Galvez de Argentina y a una parte muy chiquitita de los puntos de intercambio de Cabase que es el punto de Rosario particularmente estoy de acuerdo con esta política porque nosotros siempre tenemos el problema de que cuando un nuevo miembro se quiere conectar al punto de intercambio muchas veces se le ha hecho complicado que le den el número del sistema autónomo porque generalmente ese miembro solamente tiene una única conexión y su primera experiencia usando BGP y recursos propios son cuando entran al punto de intercambio y muchas veces nos ha pasado de que Cabase ha tenido que interceder de alguna forma justificando que se le entregue el sistema autónomo a esa empresa o quizás a veces hasta no fue tan fácil de que por medios propios se le asignen las numeraciones y a mí me parece que teniendo en cuenta que hoy ya tenemos la amplia numeración de 32 bits en principio me parece que numerológicamente no sería un problema de que haya más sistemas autónomos y de hecho hasta me parecería que estaría bueno que en estos casos en donde digamos antes no se podían otorgar incluso se aliente a que sean números de 32 bits para poder hacer que que bueno que todas las empresas se muevan adelante y empiecen a actualizar sus equipos para soportar esto pero me parece muy buena la política y estoy de acuerdo gracias good morning my name is andro chima i'm from the ripe ncc i just wanted to add that we have a very similar discussion in the ripe region about as numbers at the moment in order to receive an as number you must be multi homed so at least to peers and you must have a unique routing policy there is currently a policy proposal that has been made according to which organizations that want to receive an as number do not have to be multi homed anymore so single homing should be enough in order to receive an as number currently we have made an impact analysis about this policy proposal and a new version of the policy proposal will be published in the coming days so it's quite interesting to see how we have similar discussions in the two regions si tiene más comentarios no sé si hay personal de otros RIR que puedan aprobar o decir si tiene una política similar también como lo acaban de decir hi my name is Andrew Dull I'm here representing the Aaron Advisory Council and we do not are not discussing this at this time gracias bueno si no quedan más dudas o no tienen algún comentario extra que hacer creo que podemos proceder a hacer el llamado a consenso voy a pedir que la persona voy a pedir un apoyo del staff del ACNIC para el conteo de los votos y a los participantes voy a pedir que levanten su mano y la mantengan arriba en caso de que se encuentren a favor de esta política así que si se encuentran a favor por favor levanten su mano y manténganla le recuerdo que si pueden dejarla arriba hasta que termine el conteo listo gracias las personas que se oponen que no apoyan esta política por favor levanten su mano y manténganla arriba perfecto y aquellas personas que se abstienen de hacer la votación por favor levanten su mano gracias bueno entonces con 45 votos a favor y 0 en contra y 3 votos absteniéndose la política llega a consenso y pasa de nuevo la lista pública de políticas para un periodo de 45 días de últimos comentarios si se les ocurre algo proponen alguna modificación es el momento ideal para hacerlo para que después luego pase al staff del ACNI a ver si se aprueba a través del directorio muchas gracias gracias damos la bienvenida al señor Ricardo Patara ahí está buen día así hace un tiempo envié esa propuesta a la lista la idea es hacer una actualización no muy muy extensa en el proceso en el documento que define el proceso de desarrollo de políticas pero antes de iniciar la presentación quisiera aclarar y aclarar bien que de ninguna manera la idea de esa propuesta o la discusión que se pasó en la lista era porque yo estaba en contra a los moderadores o las decisiones o las posiciones por lo contrario soy amigo de ellos me gusta la forma como conduce solamente yo veía que necesitábamos aclarar algunos puntos quizás proponer algo nuevo en una parte que después voy a explicar un poco pero a veces por el calor de las discusiones en la lista puede pasar la impresión de no están molestos no 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 era eso sino que aclarar algunos puntos y poner algunas cosas más específicas que a mi ver hacían falta como yo ya mencioné la idea es hacer una actualización en el documento que tenemos desde 2008 o sea tenemos un otro que fue actualizado en 2008 que explica como es el proceso de desarrollo de las políticas cuáles son los pasos que deben seguir las propuestas hasta que lleguen a una política a una regla para asignación de las direcciones IPS o administración de estos recursos de numeración de internet el documento está bien o sea tiene puntos importantes pero desde mi punto de vista hace falta poner ahí algunas algunas cosas más específicas contra plazos tiempos para algunas acciones y aclarar algunas responsabilidades ya ha pasado en algún momento que se tardó en algunas acciones porque no se tenía claro de quién era la responsabilidad por esa acción incluso eso fue un comentario de algunas personas involucradas en el proceso que decía mira no tomé esa acción porque no tengo no estoy seguro que soy yo que tengo que hacerlo me parece que es la otra parte ahí se ve que tenemos que aclarar algunos puntos acerca de a quién le toca algunas responsabilidades y algunos pasos del proceso me adelanté un poco esas son las motivaciones de ese documento de esa propuesta creo que hace falta aclarar cierta responsabilidad de los actores y los actores ahí tenemos los moderadores la ACNIC como secretaría del proceso y la comunidad son todos los actores en ese proceso de desarrollo y también me parece que hace falta especificar algunos plazos se ve que en el documento hay azones bueno tenemos que hacer eso pero cuando se hace hasta cuando se puede hacerlo entonces me parece sano tener ahí las fechas plazos para que no quede en una incertidumbre y se cree expectativas cuando no es así y ahí los impactos que algunas acciones no ocurren otras tardan y por tardarse postergan la implementación de una propuesta imagínate el trabajo para proponer una idea un proceso se alcanza el consenso pero se tarda en algunas acciones que son necesarias después y por tardarse la implementación de esa idea que muchas veces bueno muchas veces no todas las ideas son buenas se termina demorando hasta que las ideas se pongan en práctica y se pasen a utilizarlas un poco de histórico de esa propuesta la primera versión fue enviada a la lista el 5 de septiembre en la primera versión justo pasado algunos días 10 días más o menos se envió una otra una otra versión se hizo algunas actualizaciones tomando en cuenta algunos comentarios que se hicieron en la lista en específico a una parte que después voy a tratar de explicar un poco más que es de un capítulo que se habla de un proceso de apelación y justo hace poco tiempo envié una tercera actualización que se ajustaba a algunos plazos la versión original decía días laborables o algo así pero el concepto de días laborables cambia de país para país entonces una sugerencia muy buena de Margarida es que se cambia eso por días corridos no hay dudas entonces hice ese ajuste pero todavía como fue muy cercano del evento no se publicó la lista todavía pero el texto que voy a presentar acá ya tiene ese ajuste y tengo ahí quizás una cuarta versión dejo en suspense esa propuesta recibo varios comentarios hasta cuando yo hice esa presentación y hoy por la mañana ayer ya llegaron otros comentarios muy valorosos pero hasta cuando hice la presentación escribí estos slides teníamos 15 comentarios aproximadamente 8 comentarios en favor de la propuesta de la idea dos comentarios muy valiosos muy bien presentados en contra específicamente la parte de apelación después voy a explicar un poco más acerca de eso específicamente y un comentario a favor de todo el texto incluso la parte de apelación bueno ahora ya estos slides tocan la propuesta el texto que está en negro es la parte que se cambia en ese caso no cambia nada se agrega se va a agregar algo esa es el texto parte del texto del proceso de las políticas y hay una parte que se habla de la lista de políticas específicamente acerca de cuando las propuestas se presentan en la lista el inicio de un proceso de desarrollo de políticas es la lista cuando se presenta una idea una propuesta en la lista para que se inicie la discusión y ese párrafo indica cómo se hace la presentación de una propuesta en la lista ahí tiene la propuesta debe ser enviada a través de un formulario web a través de una que se encuentre una url y habla de revisión del texto pero en el momento actual no tenemos un plazo para que después que el autor llena el formulario cuánto tiempo lleva para que la propuesta llegue a la lista y tenemos un plazo para que las propuestas sean consideradas en el foro que son las cuatro semanas imagínate la ansiedad de un autor que envía el texto y queda contando las horas para saber si va a dar tiempo de llegar a la lista las cuatro semanas antes por lo menos y hoy no sabemos sabemos que la CNIC esa es una función una responsabilidad la CNIC actúa excelentemente bien en eso pero para el autor creo que es sano tener ahí una especificación de cuánto tiempo va a tardar el máximo para que la propuesta presentada por él a través del formulario llegue a la lista y ese es el texto que yo pongo el tiempo para revisión por el staff y publicación de la propuesta en la lista no debe ser superior a los 15 días corridos creo que es un tiempo suficiente para que la CNIC haga un análisis en ese caso el análisis solamente del texto una revisión del texto no de los méritos porque no cabe al staff de la CNIC revisar los méritos de la propuesta sino que el texto los méritos van a ser discutidos por la comunidad creo que 15 días es más que suficiente para hacer una revisión y con eso el autor sabe bueno voy a tener 15 días al máximo para que la propuesta llegue a la lista entonces la única parte que se ajusta es ese texto en negrito que se agrega me adelanté esa parte en azul ahí explica lo que ya hablé o sea es una justificativa para ese texto y ahí está lo que yo comenté sacar un poco esa ansiedad que el autor puede pasar por no saber cuánto tiempo va a tardar hasta que la propuesta llegue a la lista ahí está ese párrafo el 2.5 director de la CNIC ya existe algo acerca del director de la CNIC yo agregué un punto más todo el texto está en negrito porque es algo que yo voy a agregar todo ese texto a un párrafo que ya existe que habla del director de la CNIC puede parecer un poco duro que se ponga ahí algo de quitar las funciones del moderador la idea es que no se aplique eso sabemos que los moderadores han empeñado en sus acciones en sus actividades de forma ejemplar pero creo que es interesante tener ahí una opción de que en el caso que el moderador sea porque sea la razón no pudo cumplir con sus responsabilidades que haya un mecanismo de sustituirlo por una persona que pueda hacer las acciones que por alguna razón el moderador ya no puede más entonces el texto dice declara la remoción de uno o ambos moderadores del foro si el incumplimiento de sus funciones provoca un perjuicio en el proceso de desarrollo de políticas el directorio será responsable por presentar los suplentes en un plazo máximo de 20 días corridos y quienes actuarán hasta el próximo foro público o sea son interinos y eso sirve también para que una persona a postularse la función de moderador sepa yo tengo responsabilidades y voy a ser voy a ser cobrado por esas responsabilidades así que tengo que empeñarme en estas responsabilidades pero como dije no creo que eso va a pasar pero es interesante tener ahí como mecanismo para que el proceso como un todo no quede perjudicado la idea es así si la falta de acción de un moderador implica en prejuicio el proceso o sea se va a analizar que hubo un prejuicio ahí sí pero no creo que va a pasar y ahora son nuevos capítulos hasta ese momento las propuestas son agregar textos a capítulos a párrafos que ya existen y el texto que viene a seguir son nuevos capítulos capítulos que no existen en el documento actual pero creo que son importantes y contribuyen para una discusión más más efectiva y como yo puse ahí hay algunos procesos algunos pasos que ocurren pero medio que informalmente o sea no están descritos en el proceso pero ocurren y son importantes y si son importantes mejor que estén ahí escritos registrados para que siempre ocurran por ejemplo me parece que es sano para toda la comunidad que haya un report de lo que pasó en el foro hay personas que no pueden venir al foro capaz que no pueden seguir por el webcasting y se quedan medio aislados de lo que pasó porque si no hay un report a la lista porque es el mecanismo más importante del proceso de desarrollo la persona queda un poco aislada porque no sabe que pasó no pudo asistir en el webcasting si bien que el webcasting después se queda grabado no puedo viajar y si no hay un report para él es un prejuicio y ya hubo en algún momento que se envió un report hubo un momento que no se envió entonces algo que se hace de una manera un poco informal pero si tenemos ahí que es una responsabilidad de alguien hacerlo es sano para el proceso mejor el proceso dar un poco más de atención a la lista o sea enviar más información a la lista como por ejemplo el report de lo que pasó en el foro y así damos más oportunidades para que la participación sea más efectiva y ahí vamos responsabilidades y obligación de los moderadores si bien que tenemos una descripción de cuál es la función de los moderadores como elegimos los moderadores eso ya está en el texto me parece que falta poner ahí algunas responsabilidades y obligaciones porque como yo comenté en el inicio como motivación por no tener muy claro de quién es la responsabilidad acerca de algunos pasos se queda en un impasse y se tarda en algunas acciones entonces la primera responsabilidad publicar en la lista la agenda del próximo foro previsto por lo menos dos semanas antes del inicio indicar entre otras cosas las propuestas de políticas que serán presentadas y discutidas si bien que la CNIC presenta en sus listas anuncios incluso en la lista de políticas en la agenda del foro llamadas para el foro creo que sería sano si los moderadores dieran más destaque solamente al foro por lo menos en la lista diciendo mira esa es la agenda del foro la CNIC comprende varias sesiones varias reuniones y uno puede quedarse un poco perdido con tanta información y si hacemos más claro en la lista cuál es la atención que se debe dar al foro esa es la agenda del foro y esas son las propuestas que se van a discutir con dos semanas continuación para que la persona se prepare muchas veces no tenemos tiempo de seguir con mucha atención las discusiones que se dan en la lista acerca de una propuesta específica o no tuvimos tiempo de leer la propuesta a saber esa va a ser la propuesta que se va a discutir voy a leerla voy a buscar los comentarios creo que se pasaron la lista acerca de esa propuesta yo me preparo mejor mismo que yo no venga al foro si voy a mirar webcasting yo estoy más preparado entonces me adelanté nuevamente ahí la parte azul solamente explicar la justificativa de eso que permite a la comunidad tener más información y prepararse mejor para participar más efectivamente al foro tener más información y ahí sigue en ese capítulo de responsabilidades de los moderadores preparar un informe sobre el foro que se debe se presentar la lista no más de 20 días después de finalizar el foro como yo ya comenté creo que es bueno que se dé la oportunidad a las personas que no pudieron venir al foro no pudieron seguir el webcasting tener una respuesta de lo que pasó bueno se presentó esta y esa política se obtuvo consenso en esa se declaró que tiene que seguir en discusión a la lista en esa otra hubieron estos comentarios acerca de otros temas entonces es sano es bueno para que las personas en la lista sigan y además de eso además de eso que se haya un registro del foro muchas veces en el futuro eso ya ha pasado intentamos ahí escribir algo acerca de qué pasó en el foro de 2010 2011 para preparar algún informe un reporte lo que sea tenemos dificultades de saber lo que pasó porque quizás estuvimos en el foro presencialmente pero nuestra memoria no es así tan buena como la de un computador nos olvidamos de las cosas y si tenemos ahí registrado en la lista un reporte de lo que pasó tenemos un registro para el futuro cuando sea necesario además de informar es una forma de tener un registro de lo que pasó una historia siguiendo como responsabilidad de los moderadores enviar a la lista un llamado a la discusión de las propuestas que no alcanzaron el consenso y que deben volver a la lista para la discusión en un plazo máximo de 20 días corrido de finalizar el foro pasa muchas veces una propuesta no alcanza el consenso y tiene que regresar a la lista para la discusión pero muchas veces no hacemos el llamado mira esa propuesta no pasó tenemos que volver a discutir las personas que tienen el foro que miraron que no obtuvo el consenso está claro eso pero las personas que no pudieron mirar el webcast presencialmente no saben creo que es bueno para el proceso que los moderadores llamen nuevamente a la discusión a esa propuesta que no alcanza el consenso en la lista en un plazo máximo de 20 días pasado terminado el foro aún todavía con las responsabilidades de los moderadores publicaron un llamado a comentarios a últimos comentarios del last call para la propuesta que sí lograron consenso en el foro en un plazo máximo de 20 días corridos luego de finalizar el foro bueno aún no puede pensar pero eso ya pasa sí ya pasa está bien ya existe ahí en el proceso una gráfica que indica que es parte del proceso el last call pero solamente está en la gráfica no está de quién es la responsabilidad de eso cuándo se debe hacerlo entonces está bien que se escriba claramente que es una responsabilidad de los moderadores que lo hacen bien ya lo están haciendo pero no está escrito y también en cuánto tiempo si necesitamos si tenemos 45 días de last call y después un plazo para que el board el director de la clínica ratifique la propuesta si tardamos mucho en hacer el last call tardamos mucho con la implementación de la propuesta una vez ratificada por el board entonces creo que es interesante registrar ahí que es una responsabilidad de los moderadores y en cuánto tiempo tienen que hacerlo publicar en la lista el resultado del último llamado comentarios para la propuesta con consenso en un plazo máximo de 7 días corrido luego de finalizar el periodo bueno explicando el periodo de last call tiene 45 días o sea el moderador hace el llamado mira estas son las propuestas que alcanzaron el consenso en 45 días la comunidad puede manifestarse en contra o a favor cualquier cosa pasaron los 45 días el paso siguiente es la ratificación por el board pero es interesante que la comunidad sepa mira terminó el proceso el last call estos fueron los comentarios o no hubo comentarios para que haya una una información en la lista de lo que pasó eso es algo es parte de las cosas que son informales a veces ocurre a veces no ocurre porque no está registrado y eso es es un peso a los moderadores porque a veces uno le cobra mira no enviaste el final del last call pero no está escrito no sabía que tenía que hacerlo ¿dónde está escrito? entonces es sano que esté escrito y es sano que ocurra es bueno para la lista es bueno para el proceso y también un plazo de 7 días porque solamente enviar un email o sea terminó el proceso compilar ahí las informaciones los comentarios que pasaron y enviar a la lista creo que 7 días corridos es un plazo razonable comunicar a la comunidad a través de la lista los resultados de la ratificación por parte del director de las políticas con consenso y que nos recibieron comentarios durante el periodo del let's call en un plazo máximo de 7 días corridos después de la ratificación como yo comenté después de las call tienen un otro paso que es la ratificación por el board el director del acnic el director del acnic va a analizar mira ¿cómo fue el proceso? ¿cómo fue el proceso? ¿cumplieron todas las partes? sí está bien vamos a ratificar esa propuesta pero creo que es sano es bueno que haya una información a la lista mira el director ratificó y se va a implementar es parte de cosas que a veces ocurre a veces no porque nuevamente no está escrito que tiene que hacerlo que es bueno hacerlo creo que tener ahí registrado que es una necesidad que es importante es bueno para el proceso como un todo hasta el momento yo mencioné nuevas un texto nuevo que toca como que le toca a los moderadores como responsabilidades y obligaciones yo agregue un otro que son responsabilidades y obligaciones de la acnic la acnic actúa como secretaria en el proceso y no tenemos ahí registrado cuáles son las funciones de la acnic pero lo que hice yo fue escribir exactamente lo que la acnic ya lo hace todo eso que está escrito ahí es lo que ya lo hace la acnic actuar como secretaria brindar el soporte a la lista al foro sabemos que lo hace mira estamos acá fue organizado por la acnic la acnic ya lo hace así manteniendo la lista de discusiones su archivo la historia de las discusiones garantizando espacio para realizar el foro sus eventos ayudando a los moderadores durante el foro actualizando la página web con información sobre el proceso propuestas de discusiones y archivos propuestas presentadas anteriormente sus estados manteniendo y actualizando el manual de políticas y el historia de las actualizaciones y ayudando en la conducción de las elecciones de los moderadores todo eso la acnic ya lo hace entonces es más registrar documentar lo que esa responsabilidad lo que se espera de la acnic pero ya lo hace siguiendo eso es algo nuevo no está escrito pero es algo que le toca a la acnic comunicar acerca de la implementación de una propuesta que fue ratificada por el directorio tan pronto como esté tan pronto como esto se produzca a través de la lista de la política ¿qué pasa? una vez ratificada por el board la propuesta el board dijo está ok estoy ok con esta propuesta la implementación de esa propuesta en el texto y en los procesos de análisis de los recursos de solicitud de recursos o administración de los recursos depende de la acnic hay propuestas políticas que se pueden implementar el día siguiente hay otras que se tardan más porque tienen que hacer cambios en sistemas en formularios en base de datos entonces cabe a la acnic y eso ya está es parte del proceso que se indica el tiempo para implementación entonces una vez ratificada por el board por el directorio cabe a la acnic calcular cuánto tiempo para implementación y una vez implementada avisar a la comunidad mira ya implementamos esa idea buena que se probó ya está implementada ya está efectiva es algo que le toca a la acnic y creo que es interesante tener ahí documentado que se hace necesario porque a veces una persona que no está muy atenta no sabe que la idea buena que se discutió ya está implementada y ya la puede utilizar bueno finalmente todo eso es más o menos cosas que ya se hacen que ya pasan más que documentar y poner algunos plazos esa otra parte es un nuevo capítulo también yo pensé que sería una buena idea que sería crear mecanismos para apelación no estoy conforme con lo que se pasó con lo que se decidió terminó el proceso de la school el board ratificó la propuesta pero yo no estoy conforme quería tener mecanismos para solicitar una apelación una revisión yo pensé que sería una buena idea pero al final no fue entonces hubo comentarios muy muy importantes muy valiosos de de Nicolás de Alejandro Guzmán de Juan que son valiosos y son muy importantes y estoy de acuerdo con ellos ellos indican que quizás no es el momento puede ser utilizado para otras cosas que no la idea original entonces mi propuesta y por eso la cuarta versión es sacar todo eso o sea ignoren toda esa parte de apelación entonces acá algunos comentarios o sea mi propuesta para llamar a consenso es todo eso todo lo que presenté menos esa parte de apelación olvidamos eso de la parte de apelación los comentarios algunos comentarios que recibimos en la lista acerca específicamente de apelación que ya existe alguna forma de apelación el last call los 45 días que yo comenté ya es una forma de expresar no conformidad con algo entonces ya existe alguna forma ya está embebido hay un riesgo son comentarios que hicieron de bloquear una propuesta o sea se hace una apelación la idea era que tuvieran ahí 30 días para analizar se termina la persona no se queda contenta regresa con una apelación y va y va y eso se retrasa el proceso entonces no es bueno no sería algo necesario en el momento desgaste debilitación del proceso complejo sí es complejo posibilidad de conflict de decisiones también muchas veces la comunidad en su mayoría optó por la aprobación de algo y el comité compuesto por un grupo menor de personas se pone en contrario a que es un conflicto entonces son comentarios muy válidos que creo importante destacar aquí entonces lo que yo propongo una cuarta versión y lo propongo ahora para llamar a consenso es todo eso que yo presenté menos la apelación menos la apelación yo no ni presenté la parte de apelación que no sería votado incluso no sé si está aquí no incluso el propio Alejandro que se puso encontrar la parte de apelación indicó que estaría de acuerdo con todo el texto menos la parte de apelación Juan también envió un email recién ayer expresando esa posición que está de acuerdo menos la parte de apelación entonces mi propuesta es presentar el texto sin la parte de apelación perfecto se abre la ronda de comentarios si alguien tiene algún comentario referente a la política hola bueno primero a Ricardo gracias por tomarse el trabajo de hacer una revisión tan extensa que realmente había necesidad de hacerla fue un muy buen trabajo y realmente la mayoría de los cambios son muy valiosos tengo varios comentarios recuerda presentarte Alejandro Guzmán del directorio y de Google bueno el primer comentario es simplemente un tema de forma y es que el término de días corridos sigue siendo ambiguo de hecho para mí era la primera vez que escuchaba ese término y buscando en internet tiene como tres definiciones diferentes entonces sigue siendo un problema el tema del término y lo que yo sugeriría es utilizar cualquiera pero colocar una explicación el término días corridos o días hábiles o días lo que sea significa esto para el propósito de la política además porque día corrido en Chile puede ser una cosa porque hay un día festivo en cambio un día corrido en Brasil puede significar otra cosa entonces simplemente definirlo y que no haya ambigüedades en absoluto del término el otro punto es que 15 días para publicar por parte de los de la ACNIC la política a la lista me parece muy muy largo de hecho he visto que se publica mucho más rápido que 15 días en la mayoría de ocasiones y como tú mencionabas ahorita cuando uno está esperando que una política pueda ser discutida durante el siguiente foro y la envía generalmente con un mes o un poco menos de antelación 15 días puede dejar muy poco espacio para que se discuta en la lista entonces quizás yo pensaría que los 15 días podrían ser menos pero es algo que no es trascendental solamente como para que tengamos una idea del número y un comentario respecto al hecho de llevar la política a votación hoy sin la parte de apelación que me parece adecuado es que según entiendo durante el foro solamente se pueden hacer modificaciones de redacción que no modifiquen el objetivo de la política y este cambio de quitar toda una sección realmente no cumpliría con eso de que sea un cambio simplemente de redacción simplemente lo dejo para que tengamos en cuenta que lo que no quiero es que el proceso no se vaya a seguir como está especificado hoy en el proceso aunque personalmente estoy de acuerdo con que la primera parte completa está lista y está buena para ser aprobada como está Sí, gracias La idea de lo que dice Ricardo de mostrar y hacer el llamado a consenso solo la primera parte eliminando el área de las apelaciones es porque como dice Alejandro solo se pudiesen hacer modificaciones menores durante el foro que sucede si se llega a consenso y vuelve a la lista ahí se puede hacer un cambio de versión que es lo ideal que si se llega a consenso y pasa otra vez a la lista se cambie la versión y ahí se pueda presentar formalmente en el periodo de últimos comentarios ahí sí podríamos hacer ese cambio que decía Alejandro acerca de los días esa parte de los 15 días me parece también que son bastante pero es el máximo o sea imagino que y es así la clínica tiene idea de los tiempos y va a actuar de forma más responsable posible o sea yo puse ahí un máximo o sea que no sea superior a 15 días pero comprendo y la parte del texto lo que yo quería hacer era enviar antes del foro una edición de la propuesta pero infelizmente no hubo tiempo como está explicado hay que someter a un formulario y hay un tiempo ahí para la revisión hasta que llegue a la lista infelizmente no hubo el tiempo entonces lo que yo pensaba era presentar eso como si fuera la cuarta versión del texto y pronto tan pronto sea posible que se quede registrado en la lista que esa es la cuarta versión que es la versión que se votó que se llamó a consenso Oscar Robles de directorio de la CNIC y de NIC México primero que nada agradecerle a Ricardo el trabajo que hiciste para esta propuesta me llamó la atención de forma positiva precisamente el capítulo de apelación porque uno de los retos que tenemos como parte del directorio es tomar la decisión correcta a la hora de aprobar una política precisamente cuando no ha tenido suficiente discusión en este foro sea presencial o sea en las listas para nosotros es mucha responsabilidad hacer una aprobación de una política que no tiene mucho sustento de discusión más allá de los méritos técnicos entonces cuando estaba esta idea de apelación yo veía como una posibilidad de que en caso de que nos llegáramos a equivocar porque somos humanos vamos a llegar a cometer algún error en algún momento que estuviera esa instancia pero quizá no para cuando nosotros aprobamos porque entiendo que cuando nosotros aprobemos algo si hubiera un proceso de apelación cuando ya pasó por todo un proceso de discusión en el foro revisión del staff y todavía aprobación nuestra quizá un proceso de apelación lo que haría sería retrasar la salida de esa política pero a lo mejor sí considerar la apelación para la negativa del directorio o para cuando el staff emite una opinión negativa respecto a una política que ya tuvo consenso en el foro quizá en esos casos serviría quizá un poco para documentar esa respuesta de manera adicional porque siempre hay una información que se adjunta pero yo no descartaría del todo ese proceso de apelación al menos darle una discusión adicional para ver si hay una posibilidad de darle mayor transparencia a estas decisiones está bien gracias me parece bastante importante eso e incluso fue una de las propuestas creo que de Alejandro en separar que ese tema no se quede olvidado o sea de mecanismos para verificación o apelación lo que sea pero que se discute una otra propuesta entonces es algo que quizás podemos agregar ese comentario tuyo y elaborar un otro texto específicamente acerca de eso creo que es más fácil si justamente sobre el tema de apelaciones no recuerdo que RIR creo que era ARIN o RIP manejan el tema de las apelaciones no sé si alguien de ese RIR el que maneje ese proceso de apelaciones puede aportar un comentario referente a como lo manejan en su región un comentario Thank you. que es muy diferente de yours, pero yo quiero note que tenemos lo que es llamado a Petition Process, donde si un miembro de la comunidad disagrees con un action de la Advisory Council, un Petition puede estar en el listo y una cierta número de individuos han agregado con esa Petition, entonces la Policía se regresa a la Advisory Council para el trabajo. Justo un ejemplo, en tu caso, si el Chair decidió que no hubiera suficiente consensuación en la room para la Policía para ir adelante, y se movía hacia abandono, si hubiera suficiente individuos que realmente debía ir adelante, podrían crear una Petition que podría llevar la Policía a la vida y continuar la discusión. Gracias. Good morning, Andrea Cima, RIPE NCC. In the RIPE region, how it works with the policy process is that there are different phases. There is the discussion phase, the review phase, and the concluding phase. At the end of each phase, the working group chairs, which I suppose could be translated here to the moderators, will review on the mailing list if there is consensus or not to proceed to the next phase. If the working group chairs decide that there is no such consensus, the proposal will be pushed back to the previous phase, so that discussion can happen again. At the end, in the concluding phase, there is a last call for comments from anyone. At the end of this concluding phase, the working group chairs, all the working group chairs will have to declare that there is consensus on the policy, so it's not one or two persons, but we have all the working group chairs of all the different working groups have to declare consensus. And only when this is declared, then the policy is approved. If not all the working group chairs declare the consensus, then the policy proposal will be going back to a previous phase so that it can be discussed again within the community. Yes, thank you. Thank you. As for the last time... If not left, more comments... No, I'll simply ask... No... 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 Gracias. 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 Sí, perfecto. Y las personas que se abstienen de hacer comentarios referentes a la política, las personas que mantienen la abstinencia de su voto. Ok. Entonces, con 37 votos a favor, la política va a volver a la lista para ser presentada la nueva versión. En los próximos días estarán viendo la propuesta en la lista. Luego de eso se llevará un proceso de últimos comentarios para que sea revisada por el directorio del ACNIC. Los vamos a mantener informados. Les recuerdo que esperamos sus comentarios sobre el proceso de apelaciones, sobre el proceso de esta política. Algo que se implementó nuevo durante este año entre Cancún y aquí en Chile, fue que para cada política se está haciendo un web. Es una sesión de WebEx donde ustedes pueden discutir directamente cara a cara con el que presenta la política. Qué opinan, qué no. Sabemos que es muy difícil a veces hacer seguimiento de muchos correos en la lista y muchas personas que no manejan tiempo. Si están interesados, les recomiendo las sesiones de WebEx. Son bastante dinámicas y me parece que concreta mucho más el proceso de las políticas. Alejandro. Sí. No, quería hacer un comentario. Es que personalmente no estoy de acuerdo con cómo está procediendo en este momento porque realmente eso no está contemplado en el desarrollo de políticas. O sea, no podemos pasar... Hoy discutimos una política que no se ha enviado a la lista tal como está y lo que se está cambiando hoy no es un cambio gramatical, es un cambio profundo. Entonces la política tiene que ir al foro nuevamente después de haber sido discutida tal como debe ser en la lista de políticas. Entonces pienso que personalmente estaría de acuerdo porque realmente me gusta cómo está la política, pero en aras de seguir el proceso tal como está hoy definido, lo que tiene que pasar es que como hoy no se podía llamar a consenso porque no estaba la política, entonces la política no ha pasado a consenso. Y por tanto no está regresando a la lista para últimos comentarios, está regresando a la lista para ser discutida y presentar una nueva versión. Y en ese orden de ideas tiene que volver al foro público otra vez en la próxima reunión. Entonces, aunque personalmente me gustaría que fuera de esa manera, porque estoy de acuerdo con la primera parte de la política y estoy de acuerdo con que la cuarta versión que Ricardo propone es muy buena, en aras de seguir el proceso tal como está definido hoy, pienso que no se debe llevar a las call. Sí, perfecto. Sí, más que todo eso era el sondeo de si volver a la lista para la cuarta versión, tal vez no me explique lo ideal. Es un sondeo, la política va a regresar a la lista porque como estás diciendo no podemos hacer un cambio a menos que sea cambios menores. Va a volver a la lista, va a entrar a un periodo de discusión, la idea era saber si ustedes estaban de acuerdo en presentar esta cuarta versión y el manejo de la apelación, presentarla tal vez en otra política aparte o no presentarla al final. Va a volver a la lista la política y va a entrar en discusión. No. Si no hay más comentarios, Carlos Martínez nos va a dar una breve presentación sobre vacíos en la lista de política, en el documento de políticas. Buenos días. Mi nombre es Carlos Martínez, soy el gerente de tecnología de la ACNIC y el objetivo de esta presentación que supongo va a estar viniendo en algún momento, tiene un título un poco intencionalmente provocativo con la idea de... ¿Esa no es? Con la idea de justamente motivar alguna discusión o algún pensamiento sobre el manual de políticas de la ACNIC. Muchas veces, y de hecho durante las discusiones que hemos tenido durante esta mañana, se ha visto que existen determinados aspectos del manual de políticas que no son lo suficientemente claros o fueron pensados para una realidad que quizás no es la actual. Como tal, el manual de políticas de la ACNIC es el cuerpo de políticas, es una construcción colectiva de toda esta comunidad que, de una manera u otra, lleva más de diez años. que no es el proceso de revisión completo, periódico. De hecho, la iniciativa de Ricardo es una cosa muy buena porque de alguna manera se tomó el trabajo de mirar un montón de cosas en su globalidad. y el servicio de registro y el staff del ACNIC regularmente encontramos situaciones donde el manual de políticas no contempla cosas que hacemos o quizás vemos políticas que fueron pensadas para determinadas circunstancias que luego, por efecto del paso del tiempo, básicamente han cambiado. que se han cambiado. Entonces, si bien nosotros, como estas del ACNIC, y creo que es una cosa muy positiva, estamos formalmente impedidos de presentar propuestas de políticas, si nos parece que es de alguna manera una diligencia de vida nuestra presentarles a ustedes, a nuestra comunidad, ¿cuáles son estos aspectos donde nos parece que hay, si se quieren, agujeros en el manual de políticas? Lo bueno es que... Ahora sí. Muchas gracias. La buena noticia de esto es que intuitivamente yo pensé que los agujeros o las cosas poco claras eran más. Cuando realmente nos sentamos con Sergio, de hecho, a cual le agradezco mucho su ayuda, a realmente ver, analizar dónde estaban esos problemas, en realidad encontramos tres o cuatro cosas que nos gustaría destacar. Entonces, muchas de estas cosas al principio ya las dije, así que las voy a pasar muy rápido, así podemos ir al coffee break. Me gustaría insistir solamente en eso, que el manual de políticas es una construcción colectiva, por lo cual muchas veces puede... El hecho de ser una construcción colectiva lleva a veces a que no sea una... No es como un libro escrito por un solo autor, ¿verdad? Que tiende a tener una coherencia interna más fuerte. Entonces, por ahí pueden haber cabos sueltos. La estructura del manual, esto está tomado directamente, levantado del índice del manual. Tiene capítulos por este tipo de recursos, por ejemplo, IPv4, IPv6, sistemas autónomos. Tiene algunos capítulos por servicio, por ejemplo, la delegación del DNR se reverso, la política de Lane Delegation, la política de juiz. Y tiene, por ahí, un capítulo aparte que tiene que ver con el manejo del agotamiento de IPv4. Ya lo dije. Bien, como les decía, ¿qué es lo que sigue entonces ahora? Siguen cuatro o cinco slides que no son propuestas de política, son solamente aspectos donde nos parece que sería bueno, ya sea aclarar las políticas existentes o en algún caso de repente crear alguna política nueva. De alguna manera es una invitación para que ustedes trabajen, si quieren algo así. Bien. Yendo por alguno de los capítulos donde nos parece que hace falta algún trabajo adicional. El manual de políticas, vamos a arrancar por el juiz, perdón. Saben lo que es el juiz, todos saben lo que es el juiz. Es el servicio por el cual ustedes pueden consultar la información de registro que está en las bases de datos del ACNIC. Ustedes preguntan el juiz por un sistema autónomo, preguntan el juiz por una dirección IPv4, IPv6, y obtienen un conjunto de datos que hace a la información de registro que el ACNIC tiene almacenada. Eso se hace por consultas individuales, ¿verdad? Existe sin embargo una modalidad conocida como Bulk Juiz o el juiz en bruto, en el cual una organización firmando un contrato, un acuerdo, puede tener acceso a la información justamente en un archivo, ¿verdad? En bulk, en bruto. El acuerdo básicamente contempla algunas condiciones de uso de vida, ¿verdad? No debe ser utilizada esa información para hacer publicidad, no debe ser utilizada para hacer marketing, bla, bla. Básicamente la aprobación del contrato está sujeta a la validación por parte de los hostmasters, y una vez aprobado el contrato, el interesado recibe ese archivo de texto. Operativamente el ACNIC filtra las direcciones de correo electrónico del Bulk Juiz. En el Bulk Juiz no hay direcciones de correo electrónico. Entonces, una organización que busca utilizar esa información para alguna cosa, tiene acceso al listado de organizaciones, por ejemplo, en el Bulk Juiz, pero para obtener las direcciones de mail, igual tiene que hacer consultas de juiz individuales. ¿Por qué se hace eso? Porque de alguna manera dificulta algunas malas intenciones que puedan aparecer por ahí. Sin embargo, nos parece que la política de Bulk Juiz actual es demasiado todo o nada, ¿verdad? Cualquiera que firme el acuerdo de confidencialidad tiene acceso a todo el Bulk Juiz. Entonces, nos parece a nosotros, o creemos, que sería bueno tener alguna herramienta un poco más, con más sintonía fina, digamos, en el cual uno pueda tener, bueno, si viene una organización de un determinado país, por decir, el gobierno de Colombia, por decir algo, y quiere acceso a la información de las organizaciones de Colombia, me parece que eso amerita darle solamente una visión diseñada para sus necesidades, y no necesariamente darle toda la información. Ese es un ejemplo nomás, pero hay distintos escenarios de acceso, de generar lo que llamamos acceso diferenciado a la información de juiz, que nos parece que sería bueno que fueran explícitamente regulados por el cuerpo de políticas. En Cancún hice una presentación en la cual hablaba solamente de esto e introducí el concepto del juiz basado en HTTP, o lo que llamamos RDAP. El RDAP es un servicio que es para acceder a la información de juiz, pero a través de un protocolo nuevo, bastante más moderno que el juiz tradicional. Ese sistema, de hecho, admite la posibilidad de una cantidad de criterios de acceso diferenciado muy grandes. Pero que en realidad no las estamos aprovechando, no tenemos cómo aprovecharlas porque el cuerpo de políticas no nos da mucha instrucción acerca de qué hacer con eso. Yendo al capítulo de asignación de recursos, tal como está diagramado el manual de políticas hoy, tenemos capítulos que hacen a la asignación de recursos hiperversión 4 y un capítulo aparte que hace a cómo manejar el agotamiento de hiperversión 4. Sergio me hacía notar con mucha razón de que, a menos que uno sepa explícitamente, y no está dicho en el manual de políticas, de que el LACNIC está en el proceso, en la fase de agotamiento de hiperversión 4, si uno solamente lee el manual de políticas, digamos, lo que podría hacer un abogado de repente, no está claro cuáles de las políticas son válidas, o qué políticas se tiene que aplicar en cada momento. Entonces, quizás sería bueno ir hacia atrás, de alguna manera, y adaptar los capítulos que hacen a la asignación de hiperversión 4 para que se correspondan adecuadamente con las políticas de agotamiento. No son cambios grandes, en realidad sería solamente hacer cosas del estilo cambiar los barra 20 y barra 21 por barra 22, que es lo que es compatible con las políticas de agotamiento. Pero nos parece que quizás tendría sentido hacer algo en esa dirección. de hecho, el último tema que tengo para compartir con ustedes es el tema del manejo de los pools de hiperversión 4 post agotamiento. Las políticas de agotamiento de hiperversión 4 originales se diseñaron con un criterio muy interesante, que es el separar las fases en agotamiento gradual y la fase de nuevos entrantes. Repasando un poco qué era cada una de esas cosas, el agotamiento gradual es la fase en la que estamos hoy, en la cual, si bien el hiperversión 4 no se acabó del todo, estamos en una fase donde las asignaciones que podemos hacer son pequeñas. Sin importar la justificación, qué tan grande es la justificación de que su organización pueda ser, el máximo tamaño de bloque que se pueda asignar es un barra 22. Las políticas originales dicen lo siguiente, que cuando el agnic llegara, el stock de hiperversión 4 de la agnic llegara, cayera por debajo de un barra 10, el espacio remanente se dividía en dos pools de tamaño barra 11, en los cuales se dividían el primero, que es el que estamos consumiendo hoy, que es el de agotamiento gradual, en el cual cada asociado puede pedir un barra 22 cada 6 meses. Cuando ese barra 11 se agotara, se empezaba a consumir del segundo barra 11, pero ese ya es solo para nuevos miembros. Por eso se llama la política de nuevos entrantes. El espíritu original de eso es, si acá, de aquí a dentro de 5 o 6 años viene alguien con una idea de negocio fantástica, sería muy malo, para la industria en general, decirle que no lo puede hacer porque no tiene ni siquiera un poquito de hiperversión 4. Ese es el espíritu de la política de nuevos entrantes. Esto se discutió en su momento hace mucho tiempo, se aprobó con un consenso importante. El espíritu creo que sigue estando muy bien. Hay una variable solamente, que en el momento en que estas políticas se aprobaron, no se sabía cómo iba a evolucionar y cuánto iba a ser. Esa es la siguiente. Tiene que ver con las devoluciones de espacio recuperado por parte de IANA. Durante 2014, en realidad durante un periodo anterior, IANA hizo un trabajo muy profundo de recuperar espacio y perversión 4 que no estaba siendo utilizado, algún espacio que fue devuelto voluntariamente a IANA. Y en función de una política global que se había aprobado también hace un tiempo, IANA procedió durante 2014 a hacer dos devoluciones de espacio y perversión 4 hacia los REERS. La ACNIC recibió un barra 11 y un barra 12. No me acuerdo exactamente las fechas, pero eso ocurrió durante 2014. Lo interesante de esto es que las políticas de agotamiento y perversión 4 de la ACNIC dicen que todo el espacio devuelto iba al pool de nuevos entrantes. Entonces lo que pasó ahora es esto. El pool de agotamiento gradual sigue siendo un barra 11 y ahora es bastante menos de un barra 11, digamos, porque desde junio hasta ahora se ha asignado, y el pool de nuevos entrantes es más del doble de grande de lo que era antes. O sea, es el barra 11 que teníamos más el barra 11 más el barra 12. ¿Sí? Quizás esto está bien que sea así, pero nos parece a nosotros que es nuestro, digamos, de nuevo nuestra debida diligencia informándoles a ustedes de que existe esta situación y que, bueno, es bueno que todos lo sepan de que esto está siendo así y que, digamos, si de alguna manera la comunidad de la ACNIC entiende que se puede proponer un cambio, este es un buen momento para hacerlo. Bien, muchas gracias. Era eso. Creo que lo hizo bastante cortito. Si hay preguntas, obviamente, estamos disponibles para ellas. Si alguien tiene comentarios para hacerle a Carlos, si alguien quiere aprovechar la oportunidad que se le están dando para presentar nuevas políticas, sería el momento. Todos quieren el coffee break, no digan nada. Bueno, muchas gracias, Carlos. Aplausos. 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 Para culminar con un breve resumen, la política del señor Jorge Lam llega a consenso y pasa ahorita a la lista para periodos de últimos comentarios y que sea ratificada por el directorio del ACNIC. Con respecto a la política del señor Patara, vuelve a la lista para presentar lo que sería la versión 4, tal como ustedes lo pidieron, y sería discutida en el próximo foro a darse el año que viene. Esperamos sus comentarios en la lista. Si quisieran proponer alguna sesión de WebEx para discutir directamente con alguno de los ponentes, estamos a su orden. Por favor, contamos con ustedes para mantener esta discusión en la lista. Muchísimas gracias. Estamos por finalizado así el foro de políticas del ACNIC, así es que vamos al break y los esperamos. A las 11, por favor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.